No te vas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, nunca es así. En Yo Soy se presenta Rocío Durcal. Yo soy Rocío Durcal. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte está bechiada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, mi amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma ola, el mismo culpar. No te vas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Yo verás y ya no seré tuya, seré la gata. Bajo la lluvia y me huiré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Amor, si ves alguna lágrima, perdón. Amor, si ves alguna lágrima, perdón. No te vas, no digas nada. Amor, si ves alguna lágrima, perdón. Y ahora ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. ¡Gracias por ver el video!